Bienvenidos a otro programa de tiempos de innovación. Soy Ana Gabriela Sobarzo, directora de innovación y emprendimiento en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy tenemos a Tumi Robotic, una empresa que desarrolla robot y software para trabajar en diferentes sectores empresariales. Si quieren conocer cómo ha crecido, quién la ha fundado y qué patentes tienen, acompáñenme. Hola, estamos aquí con Francisco Cuellar, quien es CEO de Tumi Robotic. Es una startup que ha tenido muchos desarrollos y que el día de hoy Francisco nos va a contar. Francisco, gracias por estar el día de hoy, por acompañarnos acá. Y nosotros siempre partimos el programa haciendo como una pregunta un poco complicada. Entonces, desde tu experiencia, yo te creo que tienes una experiencia enorme acá, eres además un investigador en una universidad de prestigio. ¿Tú crees que hay toda la capacidad, todo el andamiaje para que empresas como la tuya, que ya nos contarás de qué se trata, puedan desarrollarse en un país en el que no hay inversión para tecnología y ciertamente muchas de las empresas grandes no quieren comprar tecnología peruana? Entonces, si nos puedes desarrollar ese punto. Sí. Mire, creo que todavía no hay ese soporte, ese andamiaje para un tipo de empresa, sobre todo que hace hardware, una Deep Tech. Para otro tipo de startups creo que ya hay. Sí. Si quisieras desarrollar esto de la Deep Tech, porque muchas veces la gente no entiende la profundidad de esa palabra, que además es profunda, Deep Tech. Entonces, si puedes comentarnos un poco más. Sí, una Deep Tech es una, cuando solo una startup, ¿no? Es una startup que tiene como base muy fuerte el tema de ciencia atrás, ¿no? De ingeniería también en cierta medida. Entonces, justamente tiene lo que llamamos conocimientos duros, ¿no? Que son difíciles de replicar, justamente, ¿no? Y también son, creo que es más fácil patentarlo y que tenga un diferencial. O sea, son más innovadoras en términos de que el Delta entre alguien que quiera copiarlo es más difícil. Exactamente. Tiene el potencial de convertirse en algo muy potente y va a ser difícil de copiar, ¿no? Ya están las bases sentadas en Perú para entender el beneficio que hay invertir en startups. Y recién se está, este, promoviendo, evangelizando el término Deep Tech, ¿no? Ahí vi un reporte del BIT, donde justo nos mencionan a nosotros lo que es Deep Tech en la TAM, ¿no? Entonces, yo creo que los inversionistas ya están empezando a ver ese tipo de, estudiando ese tipo de inversiones. O sea, de fenómenos acá, digamos, en países latinoamericanos, donde eventualmente no hay tanta investigación como para creer que pueda salir una cosa interesante. Exacto. Francisco, tú eres investigador en una universidad de prestigio. ¿Por qué o qué pasó contigo que decidiste hacer una empresa y entrar en todo este mundo? Como mencionaste al principio, el financiamiento para desarrollar ciencia, digamos, en Perú, no, tecnología, es difícil. Y ahí llega un punto en cuando tú vas escalando en esa carrera de investigador y te das cuenta que los recursos son limitados también, ¿no? Empiezas pidiéndole a la universidad, luego ves que los recursos se quedan cortos, luego los financiamientos del Estado, ves que se quedan cortos, y ahí es cuando volteo la mirada y digo, podría ser el mundo privado el que invierte en esto, ¿no? Y ahí en ese camino fue que fui aprendiendo, ¿no? Lo que mencionaste, que es difícil que la empresa invierta en algo que no es un producto final, ¿no? Pero en el camino hemos ido aprendiendo, hemos ido convenciendo a las empresas también que estos desarrollos pueden ir en conjunto con los fondos del Estado. Entonces, mitigan su riesgo. El riesgo, claro. El riesgo y la inversión grande que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, hemos aprendido a ir evolucionando con esta metodología que sabemos que funciona. Pero te fue muy difícil a ti, a ti, como Francisco, como investigador, hacer ese salto. No, a mí creo que me gusta, soy testarudo. Eres un híbrido. Sí, soy testarudo y es un reto más, ¿no? El que te digan, no, esto no se hace acá, no se puede hacer. Y tú empiezas a averiguar, como cuando investigas también en ciencia, ¿no? Y, pero, ¿esto se ha hecho en reformas acumuladas? ¿Cuáles son los métodos? ¿Quieres validar tu hipótesis y demuestras que estás equivocado? O sea, es como que tú dijiste, bueno, voy a ser investigador, pero las habilidades y skills que tengo como investigador los voy a usar acá. Lo llevamos al mundo de los negocios de innovación, que también hay gente que investiga sobre eso, ¿no? En todo lo que es innovation management, gestión de innovación, ¿no? Y cuéntanos ahora de Tumi. Cuéntanos un poco por qué se llama Tumi, por qué se llama Tumi Robotics, también yo sé que ustedes, tú tienes patentes y que esas patentes las estás trabajando en Tumi. El nombre original de la empresa era 4LX Labs, pero un nombre que era difícil de pronunciar y difícil cuando tenía que dar el RU. Y de ahí pensamos en un nombre, algo que sea originario de Perú, creo que el Tumi es algo que se identifica con Perú también, ¿no? Pero aquí está el cambio, ¿ah? Entre el primer nombre y el... ¿Y por qué el primer nombre era tan largo? ¿A usted le gustó así? Sí, teníamos ese pensamiento como muchos ingenieros de mezclar las letras con los números, ¿no? Y que sale el nombre. Pero ahí nos dimos cuenta que en lo comercial no funcionaba mucho, ¿no? Y bueno, así nació la empresa con el objetivo de llevar estos desarrollos que se quedaban en un artículo, en un prototipo en la universidad. Nos preguntamos, ¿cómo los escalábamos, no? ¿Cómo generar valor para alguien? Para que escale tienes que generar valor para alguien, ¿no? Y así es como nos metimos al mundo del emprendimiento, ¿no? Y Tumi, ¿qué vende? ¿Qué hace? Empezamos, bueno, mi background, mi especialidad, lo que me gusta es el tema de la robótica. Cuando regresé a Perú en el 2013, pensé, ¿dónde puede tener impacto la robótica y que sea algo novedoso, ¿no? Entonces empezamos a empezar el tema de medioambiental. Empezamos a desarrollar robots para monitoreo medioambiental. No se dio en Perú, estábamos un poquito adelantados a lo que se venía. Sí, eso te iba a decir. A lo que se venía. Sí, sí. O sea, digamos que no es que las normativas no van de la mano con eso, porque si eso no está, nadie va a estar monitoreando algo que la OEFA no le diga que monitoree. Así es. En ese momento no, ahora ya, ahora ya hay algunas cosas, pero en el camino... Pero eso es 2000, hace casi 10 años. 10 años, sí. Entonces, pero en el camino hubieron empresas mineras que nos empezaron a preguntar, oye, con tu robot puedes empezar a hacer inspección de tuberías, de infraestructura, de túneles mineras subterráneas, entonces ahí pivoteamos una vez más. O sea, pivotear es, cambiaste, pasaste de medioambiente a... Monitoreo de infraestructura crítica, ahora le llamamos así. Monitoreo de infraestructura crítica. Así es. Que es algo importante para las empresas para asegurar que sus operaciones, sus procesos funcionen, ¿no? Pues para darle un ejemplo, es como, por ejemplo, una minera que tiene, o una petrolera que tiene un ducto, ustedes son capaces de verificar si ese ducto no tiene perforaciones, y decirle, o decirle a la empresa, acá hay una perforación y la empresa puede ir y cambiar el ducto antes de que... Sí, la idea es encontrar defectos... Antes de que se produzca el fallo. Antes de que se produzca el fallo, y justamente existía, existen tecnologías ya que hacen eso, pero ahí nosotros tratamos de incluir un diferencial, ¿no? Por ejemplo, cómo hacemos robots que vayan más lejos para que no hagan tanta obra civil, ¿no? Que es lo que les cuesta realmente de llevar excavadoras, sacar los tubos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a diseñar cosas muy especializadas que nos ayudaban cuando en el mercado, pero que le ahorraban dinero. Solucionaban un problema... Sí, le ahorrábamos... Era menos costoso que el método tradicional con robots que utilizaban, ¿no? Y ahora lo estamos tratando de hacer el match de eso, de la inspección, no solamente para que no se rompa la infraestructura o pase algo, sino el tema de demostrarles que, si tú haces la inspección, verificas con tiempo, corriges, puede ser más eficiente en el proceso y emitir menos CO2 al menos ambiente. Están trabajando también sobre la emisión de CO2. Sí, ahí hemos vuelto al tema medioambiental con la experiencia que teníamos, porque sabemos que en países desarrollados eso sí lo ven muy bien, y también empresas que tienen corporaciones grandes detrás, ¿no? Que están alineados con este tema de ESG, que ya... ¿Qué es ESG para todo? Acuérdate que no necesariamente que hay personas que... Es Environmental, Social and Governance. Ok. Entonces, medioambiente, sociedad y el gobierno interno de la empresa. Entonces, justamente los que invierten en este tipo de empresas grandes tienen requerimientos, estándares bien altos, que cumplan con el respeto al medioambiente. Entonces, si yo soy una minera que pertenezco, por ejemplo, a un conglomerado inglés, que tiene eso, yo acá tengo que comportarme exactamente igual. Si quieres que inviertas en ti, sí. Si quieres que te financie más para... Si te financie más, ya. Sí, exacto. Aquí están mis indicadores, hechos en mi... Entonces, ustedes han vuelto a lo que hicieron antes y están como fusionando lo que hicieron al principio con lo que están haciendo ahora. Sí, ahora yo diría que ya hay más visibilidad, ya lo están pidiendo un poco más. Y sí, es la manera como encontramos la utilidad de la robótica en esos temas, ¿no? En el tema de infraestructura, cuidado de la infraestructura y cómo también eso tiene un impacto positivo en el medioambiente, ¿no? Y tú, ¿cuántas personas trabajan en él? ¿Cómo es que...? Yo he visto gente muy joven. Sí. ¿Cómo fue...? Perdón, la fundaste en 2013. 2017. ¿Ya? Ya es empresa, sí. ¿2017? Constituida, sí. Constituida. ¿Y la constituiste SAC, SIRL? SAC. O sea, tienes socios. Sí, tienes socios. ¿Todos tienen el mismo capital accionariado? No, no somos dos socios que tenemos una mayoría y ahí entró un tercer socio que tiene más... Entró como CTO, ¿no? El que ve la parte de tecnología. Y en el camino también conseguimos un inversionista, un venture capital, un fondo capital de riesgo que invirtió, ellos tienen 12%. Y en el camino también hemos conocido a algunos mentores, advisors, que tenían el interés de invertir como ángeles y a la vez son advisors. Y así hemos ido... ¿Y quién se diluye en el capital, ustedes? Los tres socios se van diluyendo, así es. El que es intocable por ahora es el venture capital. Que no puedes hacer nada, o sea, ellos tienen... En la siguiente, claro, hasta la siguiente ronda, ¿no? Que levantemos. Ya cuando venden tiburones más grandes, digamos, ahí ya... El venture sacas o... Van a tener que diluirse. Depende en qué es lo que quieran hacer, ¿no? Si quieren quedarse con nosotros porque no dan competencia, o si dicen hasta acá está bien, conseguí mis objetivos, me retiro y... Y estos socios, tanto el venture capital como los otros dos que nombraste, considera que le han traído qué a la empresa, aparte de la plata, obviamente, que es importante. Pero ¿qué crees tú que le han traído? Eso es súper importante. Ya tuve una experiencia también anterior donde uno piensa solo en el dinero para que la empresa salga adelante, ¿no? Y, en realidad, tener socios es como un matrimonio, ¿no? Tienes que saber con quién te casas. Hacks, creo que nos abrió las puertas. Hacks, ustedes fueron... Esta es una aceleradora china, la más importante. Es una aceleradora americana, que antes de la pandemia tenía sus oficinas en China, para todo el tema de manufactura y hardware. Es la aceleradora y el dueño de la aceleradora es un venture capital que se llama SOSB, que tiene varias aceleradoras de diferentes tipos. Hacks es la de hardware, digamos, lo que nosotros hacemos. Y lo que nos trajo es, nos abrió la mente, ¿no? A empezar a ver hacia afuera, no solo a Perú, incluso a la TAM. Entonces, nos abrió mucho el panorama, nos hizo apuntar a desarrollar cosas que ves en países desarrollados justamente, ¿no? Y a buscar el capital que necesitamos para que eso se haga realidad, a buscarlo afuera, ¿no? Y los demás socios, los mentores, ¿no? En realidad, el monto... Ese ticker que invirtieron ellos es algo más simbólico, pero que más valora su tiempo, ¿no? El expertise que tienen, el valor que le dan. ¿Te ayudan a ustedes como empresa a tomar algunas decisiones estratégicas? Sí, sí, es gente que tiene experiencia en temas del negocio de minería, de temas de investigación, uno de ellos también. Y nos han ayudado a generar más valor en el producto, el servicio que ofrecemos, ¿no? Francisco, cuéntame un poco de las ventas de tu empresa. ¿Cómo van? ¿Cómo han crecido? Sí, en un principio empezamos a dar nosotros mismos los servicios, ¿no? Pilotos primero, luego esos pilotos, los clientes vieron que salían bien. Pero ya no vendes los robots ni el software. Todavía no, pero es algo de lo que apuntamos porque es lo que nos va a dar escalabilidad y lo que nos piden justo los inversionistas, ¿no? Damos servicios, nos permite hacer bootstrapping, que es cuando tú generas ingresos y te autosostienes. Nos permite madurar el producto. Y ahora que ya tenemos cierta obra de madurez, ya podemos, esos servicios que damos con ciertos robots, nosotros poder vender, alquilar, rentar, prestar el hardware y el software, ¿no? Y eso sí nos va a dar escalabilidad porque nosotros cada vez que damos un servicio tenemos que enviar ingenieros, ¿no? A las diferentes minas de Perú. Si uno es más de Chile, lo mismo. Imagínate si uno es más de Australia, más complicado. Entonces, la única manera de escalar es haciendo un producto que se lo podamos transferir a otras empresas de ingeniería que en sus países puedan dar servicios como eso. Ah, ok. Ya, entonces, va a ser como una franquicia internacional. Vamos a ver cómo, cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado nos dieron el fondo Startup Chile. Sí, justo te iba a preguntar por eso. Cuéntanos. Estamos muy contentos con ese fondo porque vemos un ecosistema que está 10 años más avanzado de lo que vemos acá en Perú, ¿no? Y es lo que se viene en Perú, sabemos que se viene a Perú eso. Ah, pero más lento. Sí, pero ahí estamos. Vamos a ver cómo hacemos que llegue más rápido con los emprendedores que ven en Australia y vienen acá. Pero, por ejemplo, ya estamos abriendo la empresa en Chile, ¿no? Ya en febrero debería estar constituida. Pero ahí estamos físicamente. Estamos con algunos de los ingenieros allá, ¿no? Y también tenemos otra oportunidad que nos salió con un financiamiento de PromPerú también para exportar los servicios. Y eso lo estamos haciendo en México. ¿Y qué servicios exportan? ¿El software? ¿Cómo es? Ahí tenemos que ver la manera, por ejemplo, de asociarnos con empresas mexicanas que les interesen estos productos, como lo que te mencioné, ¿no? El darle el equipo, el software, entrenamos gente y ellos pueden dar el servicio allá, ¿no? Y tú generas, digamos, un delta por eso y... Exacto, exacto. Y es interesante porque ahí estamos viendo cómo entra ese mercado mexicano que sabemos que es difícil. Pero es grande. Es grande, exactamente. Y de ahí saltas a Estados Unidos. Sí, sí. Y nos vamos a dedicar a Chile, que ya estamos ahí viendo cómo funcionan las cosas. Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar. O sea, mucha diversificación a veces también genera un... que en un momento va a tener que cortar algo por otro. Sí. La ventaja es que en Chile estamos presencial. Lo de México es... tenemos que verlo desde lejos, ¿no? Por eso es exportar los servicios. No vamos a abrir la empresa todavía, ¿no? Y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Pero ahí los tres socios justamente ya definimos cómo nos podemos dividir los tres, ¿no? Para ir atendiendo. Ah, atender todos los... Sí, porque los tres tenemos creo que skills para gestionar lo que hacemos. Incluso el sitio también tiene experiencia no solo haciendo, sino también gestionando. Entonces, ahí podemos estar en dos lugares a la vez. Un tercero viéndolo ahí de... De costadito. De costadito, sí. ¿Cuánta gente trabaja en Tubing Robotics? ¿Y qué edad tienen las personas que trabajan en Tubing Robotics? Ah, ok. En nuestro pico yo diría que habremos llevado 27 personas. Y digo pico porque tuvimos varios financiamientos para hacer proyectos de investigación y desarrollo. Que los trabajabas con las universidades. Con la universidad, sí. Con la universidad. O con los alumnos de la universidad que varios de ellos han sido misticistas de pregrado y posgrado. Luego hemos formado a gente que ya sacaron la empresa y ahora esos ingenieros, que también varios tienen maestría, ellos son los que traen a sus tesistas, digamos, ¿no? O sea, ha sido un círculo virtuoso e interesante el que hemos hecho ahí. Ahorita creo que somos 15 y la edad que tienen, yo diría que están entre los 20 y los 35 ahora, ¿no? Somos una empresa que tiene 7 años, entonces, como te dije, varios de esos ingenieros ya han ido quedando y... Entonces son como los chicos que entraron chiquititos y que se quedaron ahí y ahora... Sí, 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 sí. Porque es gente que le gusta mucho lo que hace. O sea, esto que hacemos es difícil de hacerlo en Perú, muy difícil. El tema es que es difícil hacerlo en Perú. Exactamente. En otros países sí lo ven, ¿no? Pero justamente ellos han encontrado una oportunidad de hacer las cosas en Perú, hacer algunos docencias, acá les gusta la docencia, otros están cerca de su familia y también la oportunidad de que cuando sale un proyecto, una colaboración con universidades de afuera, la oportunidad de ir allá. También que eso lo promovemos, lo promovemos bastante, ¿no? El tema de ir a eventos, ferias, donde van los... Si te permite tener una visión de lo que está pasando afuera, no centrado, digamos, en el mundo chiquitito. Exactamente. Yo soy el que siempre hacía eso con bastante frecuencia y ahora por tiempo ya creo que son los chicos los... Échate menos al ir a las ferias. Sí, porque es que vayan ellos, ¿no? A traer ideas frescas. Me gustaría que nos ofrecieras alguna reflexión de tu visión como investigador, emprendedor, innovador y empresario para aquellos que vienen detrás de ti. O sea, nosotros sabemos que es bien difícil que los investigadores hagan el salto. O sea, el salto que tú hiciste no es un salto que todo el mundo se lo es. Entonces, ¿qué reflexión podrías tú darnos en torno a ese? Yo invitaría a mis colegas que son investigadores a que prueben esto e intenten ver cómo se hace. No que sigan... No que se conviertan en todos los que han mencionado, pero sí que vayan acompañados de gente que los complemente y que les interese hacer esto, ¿no? Porque como investigador, te digo, tú quieres ver que esa investigación que haces continúe, quieres seguir formando gente, quieres que se expanda eso y para eso necesitas que sea sostenible. La manera de ser sostenible es que eso genere ingresos, ¿no? Entonces, es una alternativa más para justamente poder continuar con tu trabajo de investigador, ¿no? Conseguir los fondos, vas a formar más gente, vas a enviar a tu gente afuera para que vea cosas más interesantes, te conectas con gente que tiene ideas más potentes que las tuyas incluso. Entonces, yo les recomendaría a ellos que intenten decir, ¿por qué estas personas? Porque tienen un conocimiento muy especializado que tiene mucho valor y que si lo convierten en algo que llegue a la parte comercial, puede tener un impacto muy grande. Sí, se me acaba de ocurrir una última pregunta. ¿Tú sigues haciendo investigación? Ya no tanto, pero... ¿Le echas de menos? No, no porque tengo muchos retos que resolver. O sea, siempre que pienso, digo, quiero volver a hacer circuitos electrónicos, a estar programando cosas, a publicar artículos, pero todavía tengo el reto de cumplir con esto, este proceso que estoy siguiendo de ser innovador, ¿no? Porque sé que al final va a generar más valor, no solo para las empresas, sino para toda la gente que se está formando atrás, ¿no? Entonces, no se necesita una sola persona para hacer un cambio, necesitas varias. Y tenemos que hacerlo rápido. Y la manera de hacerlo rápido, creo que con innovación, con inyección de dinero, que fomente más investigación científica todavía, ¿no? ¿En tu corazoncito sigue así como queriendo volver a ser investigado? Sí, 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 pero pasan los años y cada vez me doy cuenta también que... Es más difícil. Es más difícil, este... Bueno. Pero sí, llegando al objetivo de que la startup tenga un buen éxito, de ahí de repente con ese éxito te estoy muy bien y me dedico a investigar y todo. O sea, ¿seguirías el modelo que todos queremos que los investigadores que hacen esto, lo que lo estás haciendo, tú sigas? Sí, yo creo que al final el sueño de todos nosotros es hacer un instituto de, en mi caso, robótica, y que se hay que investigar y el dinero fluye y no te preocupas por... O sea, fluye porque hay empresas que le inyectan, ¿no? Y tú te dedicas a hacer lo que te gusta. ¿Qué es investigar? Sí, investigar, formar gente, viajar por el mundo, ver las ferias, intercambiar ideas, ¿no? Pero primero hay que trabajar duro y generar las empresas que te permitan sostener eso. O la vinculación con las empresas que quieran contratar tu servicio para seguir. Sí, también, que de hecho lo más difícil, yo pienso que es difícil por la idiosincrasia que hagan, pero va a cambiar. Yo creo que la generación que viene detrás de mí unos 10 años antes va a tener los beneficios de gente, no solo como yo, hay varios emprendedores que van a tener buena... Que araron el camino para que... Y que van a tener buenos resultados y que van a invertir en esos que vienen atrás, ¿no? Yo estoy pensando en eso también, cuando tengan que invierto, que van a tener una idea loca y nada de... No mucho Excel, no muchas finanzas, no un... Una cosa como un pálpito, como... El feeling de... Y esta idea tiene mucha potencia, ¿no? Y impulsar eso. Gracias, Francisco, por haber estado el día de hoy aquí. Y los invitamos a nuestro canal digital, Cayetano.plaz, en el cual podrán descargar contenidos sobre tiempos de innovación y algunas otras informaciones. ¡Gracias!